...de congresista Fabio Salazar, agradezco por su presencia. Esta mañana contamos con la presencia del Teniente Alcalde Eber Jiménez Villara, que es el representante del Alcalde Provincial de Berú. Nos acompañan también regidores provinciales. Tenemos el gusto de contar con la presencia del Alcalde del Centro Poblado, Víctor Raúl Haya de la Torre, el señor Andrés Simpólito Saavedra. Tenemos autoridades también de jurisdicciones anexas, como el Alcalde del Centro Poblado de California, del Centro Poblado de Carmelo, del Centro Poblado de San José, directores de colegios de la jurisdicción, los representantes de la policía, la presidenta de la casa nos acompañan. Bueno, la idea, señores, hoy día, y la presencia del Congregista responde justamente a poder desarrollar una mesa de conversatorio, una mesa técnica con cada uno de los representantes locales. Entonces, yo lo que deseo, yo lo que deseo, por favor, lo que nosotros tenemos, señores, lo que nosotros tenemos es que ir haciendo, haciendo pueblo. ¿Y cómo lo hacemos? Poniéndonos de acuerdo todos. Reglas mínimas de convivencia. Reglas mínimas. ¿Qué inversiones hay para este año? ¿Quién sabe qué inversiones hay para este año aquí en Víctor Raúl? ¿Alguien sabe? Obviamente el alcalde. ¿Pero la ciudadanía sabe? No. No sabe. Este primer concepto claro de que hace gestión pública, mantener informado a su pueblo. Tienen que mantener informado a su pueblo. Su pueblo tiene que saber, tiene que conocer lo que van haciendo. Para evitar, hay que evitar que la gente saque sus conclusiones por gusto propio. Y no porque por intermedio de su alcalde. No por intermedio de sus autoridades. Hay que decir las cosas. Señores, vamos, este año se ha programado esto, 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 y el día de hoy va a tener que decirnos el alcalde. ¿Y qué cosas están en trámite? ¿Y qué cosas no están en trámite? Para poder apoyar. Primeramente, quiero empezar saludando y dando gracias a Dios. En segundo lugar, quiero darle la bienvenida al señor Octavio Sartén Miranda, congresista de la República. Asimismo, al teniente alcalde de la provincia de Virú, al señor Ege Jiménez, al equipo de regidores que nos acompaña de la provincia de Virú. A mi equipo de regidores de la Monumentaria del Centro Poblado, al alcalde de California, del Centro Poblado de Carmelo, que está siguiendo del Centro Poblado de San José. A todas las autoridades y al pueblo que se ha dado cita. Darle bienvenida, señor general, a esta población empujante del Centro Poblado de Víctor Raúl. Ya usted tuvo la oportunidad de visitarnos cuando la comisaría de Víctor Raúl era un reto iniciar esa construcción. Gracias a su aporte, a su colaboración, hicimos que esa comisaría en Víctor Raúl se haga realidad. Así mismo, queremos hacer saber, más que todo, qué se viene ejecutando, señor general, acá en el Centro Poblado de Víctor Raúl. A través del Ministerio de Vivienda, convocada por la Municipalidad Provincial de Virú, a una hora de licitación pública en la provincia de Virú, se viene ejecutando las pistas y veredas en el sector Los Pinos, en el Centro Humano de Los Pinos. Una inversión más o menos aproximada de 7 millones de soles. Actualmente, la obra se encuentra en un avance de un 40% aproximadamente. se encuentra en construcción de veredas, afirmado y anivelado, que se viene haciendo en esa obra. Asimismo, quiero hacerles conocer que para este año hay un presupuesto aproximado de 3 millones de soles, que es para el 21-17 de la institución educativa inicial del Centro Poblado de Víctor Raúl. Esto está al costado de la comisaría. Esperemos que las autoridades provinciales y regidores provinciales tengan que ver mucho en esta obra, que definitivamente se inicie ya prácticamente la construcción de esta obra, que va a ser en beneficio de todos los niños de nuestro Centro Poblado. Señor Congresista, mi petición es en calidad de Presidenta Trapaja del CEDE, ningún que te dice. Mire, tenemos el problema con los profesores de nuestros niños. Esta semana hemos estado ordenando eso. Hemos ido a la mujer de Luz, nos han dicho que no nos pueden apoyar con los profesores este año. Nos enviaron al Consejo Provincial del Luz. También nos dijeron que no hay presupuesto para profesores. ¿Quién ha estado pagando esos profesores? El Consejo de la Municipalidad Provincial del Luz. Tiene que seguir apoyando. La Municipalidad del Presupuesto Común tiene que apoyar los temas para profesores, igual también para los servicios de salud. Este tema que voy a conversarlo yo con el alcalde. Nosotros, Congresista, hemos sido, bueno, siempre ha sido así todos los años, cuando hemos venido apoyando. Hay un tema. ¿De qué lo vamos a dejar a los niños sin estudiar? Hay un tema, Congresista. Claro que hay que pedirles allá. Nosotros hemos ido con los señores, al gobierno regional ya hay un compromiso. Obviamente la Municipalidad no los va a abandonar. Queremos que la creencia regional de educación asuma. Pero si dado el caso, nosotros tampoco vamos a revoquer a la responsabilidad. Es un tema que lo tenemos y lo manejamos con ellos. Pagamos todos los profesores y los auxiliares que trabajan en el país. Sí, yo lo sé. Por eso es que digo que ustedes. Lamentablemente el proceso de regionalización en el Perú no funciona. Los directores regionales aquí en Truquillo y en diferentes partes del Perú y en las regiones estos directores regionales son nombrados por el gobernador regional. Y los ministros tienen influencia a nivel nacional pero cuando ordenan algo al director regional ahí viene el corte porque el otro no le hace caso. No le hace caso. Si no depende de él, él es el que no lo contrata. Obviamente no le hace caso. Ese es un disparate. En realidad ese proceso tiene que revisar y ese es uno de los graves problemas que tenemos nosotros. congresista y el problema se da, buenos días a todos los presentes, se da bastante asentado aquí en la provincia de Truquillo. Yo le hablo, bueno, en calidad de la Comisión de Educación y también como directora. Creo que en el mes de enero conversamos y manifesté mi problemática y ahora me siento en estos días ya a puertas de apertura del año escolar me siento muy preocupada porque prueba de ello es que muchos de mis colegas directores estamos con déficit de horas en el nivel secundaria y también en el nivel primaria. El Ministerio de Educación habla de cerrar brechas de inequidad pero sin embargo no está cumpliendo hasta ahora. Ya llegamos al 2021. Pero sí se dedica, pero sí se dedica a la ideología de género. Exacto. Eso sí, esos libros que les han enviado. ¡Quémenlos esos libros! ¡Quémenlos! Yo creo que a nivel de la región La Libertad la que tiene la primera prioridad debe ser la provincia de Virú. Nosotros hemos conversado, la Comisión de Educación con el gerente de Educación hace dos semanas y manifestaba pues que en el corte objetivo que había en Lima, el SAID, Amir, incluso el gobernador han logrado 675 plazas pero a mí me preocupa que a la provincia de Virú nos van a dar 45 sin temor a equivocarme, congresista sabiendo que aquí hay una necesidad de más de 120 plazas y el tema congresista, no sé si a través de usted puede interponernos de sus buenas acciones con respecto a educación especialmente en la provincia de Virú. Yo vengo trabajando hace muchos años y el déficit sigue y ¿quién lo está cubriendo? Los gobiernos locales la provincia o el distrito y yo considero que esto se va a volver un círculo vicioso por ejemplo, en mi institución ya se volvió un círculo vicioso tengo 8 profesores del nivel primario y necesidad y ahora me dicen no hay plaza dígame, el 13 de marzo ¿quiénes van a atender esa población? y la misma problemática se ve en Víctor Raúl se ve en toda la provincia bienvenido a nuestra tierra yo quisiera superar lo siguiente acá están los amigos autoridades de la provincia cuando un congresista llega a un determinado lugar como nuestra provincia de Virú debería usted haberle comunicado y ellos haber convocado ¿por qué? porque las oportunidades de tener a un congresista en nuestra provincia son rarísimas usted ya viene dos veces pero a veces no aprovechamos al máximo la presencia de ustedes porque también su representación es a nivel nacional y acá tenemos que olvidarnos de colores políticos ¿por qué? porque el congresista representa a todos a nivel nacional entonces nuestros usuarios son entendidos porque están esperando con ansiedad este proyecto ya está todo listo se ha hecho y ahora vienen con una milonga de Isandar estamos echando para llevar parte de dinero de ese proyecto a la provincia por supuesto pero eso no puede sacrificar señores estamos con el gobierno lo vista pues por favor es más amigo cogresista nosotros como Junta Administradora tratamos de optimizar los recursos los pocos recursos que tenemos pero siempre ha sido el objetivo pienso yo del gobierno central de crear las famosas EPS nosotros hemos tenido acá una empresa prestadora de servicios que fue Sedalip y que la Junta existe por la lucha que hizo el pueblo por la pésima tensión nosotros como JAS estamos reemplazando redes estamos ampliando servicios ahora tenemos nuestro propio local antes ni siquiera teníamos un local propio la oficina de acá de Sedalip solamente era una caja recaudadora porque todas las inversiones se centralizaban en la capital de la región en este caso existido entonces no queremos continuar si nos tienen que fiscalizar nosotros nos sometemos a la política de la situación pero que no se tome como pretexto de que las juntas administradoras tienen que desaparecer para que venga acá una EPS que lo único que hace es lucrar porque Tundes que ha estado en manos de la municipalidad se ha privatizado y lo único porque yo he recibido visitas de amigos de Tundes y lo único que ha tenido la EPS solamente es incrementar tarifas pero no ha mejorado en nada el servicio yo creo que eso también se tiene que evaluar para que realmente hasta qué punto la participación de la ciudadanía tiene presencia también en las decisiones que tomamos nosotros como ciudadanos no, ese es un abuso ese es un abuso yo creo que las asociaciones público-privadas son buenas la idea es buena pero lo malo es los contratos que a veces leoninos que hacemos y que perjudicamos a los ciudadanos le damos todo a quien ha hecho la obra pero no lo fijamos en los ciudadanos en sus problemas que tienen yo para venir de Trujillo acá pago 15 soles los ciudadanos de aquí de Virú para ir a la playa aquí cerca aquí cerca tienen que salir y tienen que pagar los trujianos tienen la posibilidad de ir a la playa porque la tienen allí no más está en la propia ciudad pero todo este sector Chao, Virú ¿a dónde van? van aquí a esa playa entonces entonces tienen que pagar 15 soles 7 o 14 7,50 7,80 7,80 más todavía entonces de ida y vuelta más de 15 soles en realidad en realidad me parece un tema yo soy uno de los convencidos que después de lo que hemos visto de Odores de OAS todo lo que hemos visto de Camargo Correa de estas organizaciones constructoras brasileñas creo que después de esto deberíamos nosotros estudiar contrato por contrato y hacer los reajustes de valorar si es que está bien todo lo que es invertido ver si la concesión de tantos años que se les viene dando que solamente dicen que es para solamente para darle mantenimiento a la carretera entonces mantenimiento a la carretera por acá pasan miles de miles de miles de miles de carros para construir la carretera para darle mantenimiento a la carretera perdón la verdad que hay cosas y argumentos que no justifican se estaría llano a recibir hay una delegación de viruñeros que está yendo al Ministerio de Transportes a ProVIA buscando que esta doble vía porque aquí no se ha hecho la vía de habitamiento aún no perjudique a mucha gente son algo más de 120 usuarios que serían perjudicados están buscando ellos que pasen por el trazo inicial por el viru viejo cuando se le conoce se tiene que dar una solución se tiene que dar una solución claro si tú le preguntas a quienes son los dueños de esto ellos lo van a querer pero tú tienes que preguntarle a ProInversión tienes que tú conversar con quienes tienen hoy en día la parte del Estado que es la que tiene que preocuparse por los ciudadanos seguir pagando esos más de 15 soles en realidad 15 soles para irme de aquí a Trujillo y que los que están aquí para ir a la playa que están tan cerca tengan que pagar también 15 soles no es justo por favor es injusto y estoy con el pueblo de viru de Chao en todas sus demandas vamos a ser nosotros a empujar de que estos contratos necesariamente se revisen las constructoras brasileñas tienen que ser revisar todos estos contratos congresista por otra parte ha recogido acá la mayoría de problemas que tiene viru de distintos sectores muy coincidentes en casi todos la pobreza lo mínimo el agua el desagüe el tema de la educación el ministerio de educación no envía la plata para todos los niños especiales los niños especiales es decir es decir lo que nos falta es gerencia de personas que verdaderamente quieran trabajar que se comprometan más con el país que no se comprometan con el bolsillo sino se comprometan con solucionar los problemas hoy en la tarde o mañana a las 3 de la tarde nos vamos a reunir con el director regional de educación nos vamos a sentar para ver que ya se han autorizado 600 y pico de plazas y que se hizo eso para darle a viru porque a viru le faltan profesores entonces ¿qué han hecho? les están entregando de esas 600 y pico de plazas les están entregando solo 45 el resto ¿a dónde se está yendo? los amiguitos de papá el tema es que se maneja políticamente y no técnicamente y eso yo no lo voy a permitir así que hoy día el día de mañana vamos a conversar y eso hay que destrozarlo a mí me tienen que decir por qué están haciendo esa resolución y el otro tema también del proyecto integral que usted le ha venido poniendo bastante impulso para viru y puente viru que nuevamente tiene observaciones hoy día se ha puesto sobre el tapete este tema así es así es pero lo importante es que el día el día viernes ya para el tema del agua ah claro en el caso de Víctor Raúl en el caso de Víctor Raúl el agua dulce el agua dulce ya tenemos los pozos entonces lo que va a ser agua de hidrandina es ponerle la electricidad para que los pozos las formalidades en todo caso las formalidades ya está el día lunes el día lunes Dios mediante ya este pueblo este pueblo tan pujante tan sufrido va a tener agua y donde las personas como ellos mismos dicen tenemos que comprar agua cara agua llena de microbios así es no hay salubridad por favor claro ya lo estamos así lo otro lo de Viru el proyecto integral que ha sufrido nuevas observaciones así es hay algunas observaciones que se espera rápidamente también solucionarla para beneplácito de todos muchas gracias congresista para mí es un honor gracias muy bueno